Ay, guita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor No quiero beberla pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompáñame amigo en este dolor, sírvase un trato a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo tu ni para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Que ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar en esta cantina Y todo por ella día está el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompáñame amigo en este dolor, sírvase un trato a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando Y si quisiera odiarla, no lo puedo hacer Mil razones yo tengo tu ni para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidar Neverland No, no quiere ni para olvidarla No, no quiere decir no lo puedo hacer No, no me odiarla No, no quiere ni para olvidarla No, no quiere pero cognoscente No, no quiere duda No, no quiere ni para graduates Gracias.